Actualmente, uno de los factores de venta más grandes para productos de índole cinematográfico, en especial productos de Hollywood, son los nostálgicos, tratando de regresar franquicias viejas a las generaciones actuales para que vuelvan a tener una nueva vida. Ya pasó con Star Wars, quieren hacerlo con Indiana Jones, y no podía faltar, desde luego, el regreso de los cazafantasmas, una franquicia ochentera donde veíamos a un grupo de señores tratando de capturar criaturas sobrenaturales en varias partes de Nueva York. La acción pasa ahora a un pueblo pequeño en Oklahoma, donde se va a desarrollar gran parte de la película. Antes que otra cosa, quiero agradecer a Sony Pictures México por invitarme a ver esta cinta. ¡Vamos a darle! ¿Saben? Vi la cinta de 2016 y debo decir que quedé asqueado totalmente. No porque estuviera protagonizada por mujeres, sino porque el tono de la misma estaba totalmente desconectado de lo que conocíamos como los cazafantasmas. Y me pareció refrescante que en este caso nos dieran un nuevo grupo de protagonistas, pero que aún así siguieran manteniendo todos los elementos y el canon de las películas de los ochentas. Hay que decirlo, en primer lugar, Afterlife se siente un poco lenta durante su primera hora. Esto es justificable ya que quieren plantar la semilla del concepto a toda la gente que no lo conocía con anterioridad. En contraposición, los fanáticos más viejos llegarán a sentir el desarrollo y la narrativa un poco más lento de lo que debería. Yo le tiro más a lo positivo a este cambio ya que lo hacen para que los niños, que son los que veremos la mayor parte de la cinta, se sientan más orgánicos y tengamos un poquito más de empatía con sus acciones. La comparación con películas como Super 8 o series como Stranger Things van a estar presentes, pero hay un elemento que estos productos no tienen de ninguna forma y es el hecho de que su director es hijo de quien se encargó de las películas originales. Esto nos deja claro que el nombre legado no solo va ligado a los protagonistas sino también a las personas encargadas de la película. Y es que ese feeling de pasar la batuta a la siguiente generación está totalmente marcada, y es un elemento narrativo que van a aprovechar en varios momentos para que se sienta bastante sentimental. Sí, aunque hay un pero muy grande que tengo con toda la película, y es que si vieron por ejemplo Star Wars el episodio 7, se habrán dado cuenta de que muchos la criticaron porque tenía un parecido muy raro, con el episodio 4 Una Nueva Esperanza, y es que esta película tiene exactamente el mismo problema. Entiendo que es la fórmula para que con base en todo lo establecido anteriormente generen una nueva línea para la nueva generación, pero me parece muy redundante regresar a estas figuras clásicas, en este caso el villano que vuelve a ser Gozer. Para mí lo ideal sería crear algún tipo de amenaza nueva que marcara la diferencia entre lo que pasó antes y lo que está sucediendo ahora. Este recurso de volver al pasado ya me está empezando a cansar porque lo están haciendo solo por hacerlo. Y si Spider-Man No Way Home, también te estoy viendo a ti. Y no son los únicos, Star Wars cometió el mismo problema con el emperador Palpatine al final de la novena película. Pero como les digo, la nostalgia vende más que otra cosa y es imposible escapar de ella, en especial en los tiempos que corren actualmente. Total, platiquemos un poco acerca del grupo protagónico. Estos llegan al pueblo luego de que el padre misterioso de una madre soltera muera, que luego nos revelarán que es uno de los cazafantasmas. Pero ojo, que no nos van a decir quién. Total, que empiezan a pasar cosas extrañas, las puertas se cierran solas, alguien agarra el gancito del refrigerador sin que te des cuenta. Y esto provocará que la chica protagónica, Phoebe, empiece a indagar más en qué es lo que está sucediendo en la nueva cabaña en la que están viviendo. Eventualmente se empezará a dar cuenta de todo lo que hacía su abuelo y eso desencadenará todos los acontecimientos principales de la historia. Lo que quiero destacar es la interacción entre los personajes, pues esta tendrá por ejemplo una dinámica muy interesante con un niño llamado Podcast, que es prácticamente el patiño de la película, y con su hermano llamado Trevor. Este tipo me causa sentimientos encontrados porque en algunos momentos se siente muy carismático y en otros es muy molesto, repelente, castroso. Los escritores lo sabían, por eso lo pusieron a conducir nada más y a querer remojar el cheto durante toda la película. De hecho en cierto momento se les une una cuarta persona que ya ni me acuerdo cómo se llama y honestamente me pareció súper forzado. Ignorándole a ella, creo que el trío que se presenta desde el inicio me pareció bastante interesante para desarrollar la historia, pues cada uno cuenta con sus capacidades especiales, con las cuales ayudarán para, no sé, poner un poquito de contexto sobre lo que pasa, explicarle al espectador qué es lo que está viendo o cosas del estilo. También se mamaron con el papel que le dieron a Paul Rudd, porque es el profesor típico que está medio lelo, pero que aún así aporta varias cosas a la historia, en especial cuando se refiere a contexto de quiénes eran los cazafantasmas. El mayor diferenciador de la historia en primer lugar es que no estamos en Nueva York con rascacielos, grandes monstruos y demás. No, estamos en un pequeño pueblo, mucho desierto, puestas de sol bellísimas. Por cierto, la fotografía en algunos casos me pareció destacable, tiene tomas que están bien bellas. Pero ignorando eso, aquí les va otra queja y es que no comprendo cómo es que en algunos momentos el guión quiere que olvidemos que los niños están utilizando tecnología creada por un científico hace décadas y que lo hacen como si nada. Ya deja tú que se vayan a lastimar, entiendo que Phoebe es prodigio, pero eso no explica por qué en algunos momentos sabe qué es lo que está tocando. Se supone que ella es escéptica ante el tema de los fantasmas, por lo que el hecho de que sepa utilizar maquinaria enfocada en atrapar estas criaturas no tiene ningún sentido, lo hacen con suma facilidad. Digo, si la película se toma tanto tiempo para plantearte un montón de cosas, pudo ser una excelente oportunidad para decirte que entre los tantos libros que estaban apilados en la vieja casa, había un instructivo. Hay un momento en el que hay un laboratorio y demás, pero nunca se nos explica realmente qué información se encuentra ahí. Y por qué Phoebe tiene tanta facilidad para entender las cosas, nos dicen que es una chica prodigio. ¡Pero es que así no funciona la fuerza! En fin, lo que les puedo decir es que Ghostbusters Afterlife es una cinta muy entretenida, un excelente tributo a las películas originales y si son fanáticos de las ochenteras se van a llevar un bonito detalle al final. Hasta una lágrima me atrevo a decir. Los efectos especiales están perfectamente trabajados, hay secuencias de acción que se ven brutales. Si bien no hay tanta variedad de criaturas como me hubiera gustado ver, creo que la resolvieron de una buena manera para que al menos la amenaza se sienta muy palpable. Miren para pronto, siento que esta es como si The Force Awakens la hubieran hecho bien, introduciendo elementos nuevos pero retomando clásicos para que de esa forma se sienta como algo fresco pero no reciclado. La dinámica de los personajes funciona de una manera increíble, quizá la mamá hay unos momentos que siento que está de más, pero en sí toda la película la podemos definir como un tributo. Tanto así que siento que van a disfrutar por sobremedida las escenas post-créditos, las cuales están muy piolas. ¡Así que nada! Si me lo preguntan, sí, vayan a ver Ghostbusters Afterlife, es una experiencia que no se va a repetir en otro momento de su vida, aprovechenle. Yo por lo mientras me despido, no olvides darle like y suscribirte si te gustó este contenido para más y nos vemos en la próxima. ¡Bye!